¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo vamos a estar hablando sobre qué me pongo debajo de la ropa. Bueno, les cuento esto porque muchísimos de ustedes me han preguntado cómo hago para que la ropa me quede bonita, cómo hago para usar ciertas blusas escotadas y no se note nada, que no queremos que se note. Y básicamente de eso vamos a hablar hoy, así que quédate mirando si quieres enterarte de todos los trucos y chisme que siempre les traigo en estos vídeos. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a este canal ya que no te vas a arrepentir porque tendremos todas las semanas contenido increíble, contenido que te nutre esa cabecita, que tendrás muchísima información y como lo digo siempre, serás un googly o una biblioteca ambulante. Así que suscríbete ahora mismo si quieres todas las semanas aprender cosas nuevas y tener muchísimo, muchísimo contenido para que jamás te aburras. Y ahora sí mis amores, vamos a comenzar. Y manos a la obra y obras a las manos. Y bueno, el primer truquito y es un tricot... Y bueno, es un truquito que muchísimos de ustedes tal vez lo conozcan porque lo he dicho en otros vídeos, pero se los traigo porque es para mí uno de los más importantes y que más me ayuda. Y es utilizar ese tipo de fajas que son estilo shorts, ya que en primer lugar me recogen muchísimo los gorditos de las caderas, así también no tengo que usar ropa interior que me marque la faja. Este tipo de shorts, estilo faja, se consideran como una ropa interior, así que no tienes que preocuparte en usar varias cosas debajo. Son súper buenos, increíbles, comodísimos y lo mejor es que acomoda todo como tiene que acomodarse. Te voy a dar un segundo tip por si no tienes este tipo de shorts y lo necesitas urgentemente para hoy o para mañana y no tienes tiempo ir a la tienda o no has encontrado este tipo de fajitas. Y a escoger un tipo de licra, aquí sí necesitaría utilizar obviamente tu ropa interior, pero básicamente, chicas, vamos a cortar una licra. Bueno, de esas mismas vamos a recortar la estilo shorts y vamos a cortarlas por arriba. No te va a hacer tanto el efecto que queremos lograr. Ustedes saben como que nos recoja la pancita, pero sí va a marcar bastante nuestra cintura y sobre todo el área de la cadera también ayuda bastante a recogerla. Aparte, chicas, que nos va a ayudar muchísimo a que, por ejemplo, si no queremos que se marque nuestra tanguita, no se note nada porque si las escogemos en invierta no se va a notar nada. O sea, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a que los vestidos, las ropas que utilizamos nos queden mucho más pintadas. El número dos, y les voy a enseñar cómo hacer esto, y es cortar básicamente un brasier. Vamos a recortarlo y reformarlo. Y esto nos va a ayudar muchísimo a poder utilizar vestidos, blusas que son con la espalda completamente abierta y no sentir nuestras lolas al aire, sino nuestras lolas bien cubiertas. A mí, por lo general, me gusta siempre estar... No me siento cómoda no usando nada en esta área. Siempre tengo que usar algo. Es algo muy personal. Sé que muchísimas personas hoy en día ya se sienten más cómodas con este tema, pero es algo muy personal. Y admiro muchísimo a las chicas que no necesitan usar esto, pero yo sí, así que les voy a enseñar cómo reformar tu brasier y puedes utilizar blusas y vestidos con la espalda abierta. Bueno, mis chicas, básicamente lo que vamos a hacer es recortar alrededor de la copa y poquito a poco vamos a quitar esta área o esta parte donde se cierra por atrás el brasier. Ahora quitamos la parte de donde está el tirante enganchado en la parte de atrás donde se engancha. Esto háganlo con cuidado, no vayan a partir esta trabillita o esta argollita. Y básicamente lo que vamos a hacer luego de esto va a ser coser la argollita a la parte de abajo de nuestro brasier. La verdad es muy simple, muy rápido de hacerlo y vale el 100% para poder llevar esas blusas o vestidos con la espalda totalmente afuera. Así que no dudes en usar este truco. El número 3 es muy chévere y esta la verdad que un día que no tenía esas silicones que se pegan, no tenía estas y la verdad es que no sabía qué hacer. Básicamente lo que hice con la blusa que voy a utilizar ese día que era de espalda abierta y de escote, cogí, ¿saben? Esas almohadillas que vienen en las bikinis, en las truzas, cogí, las saqué y lo que hice fue darle una puntadita bien chiquitica que apenas se veía. Entonces, básicamente lo que hice fue darle una puntadita por un lado y una puntadita por el otro. Estuvo toda la noche en el lugar adecuado y mis bubis también. Así que les enseñaré cómo hacer ese truquito también. Es muy útil. Bueno, si estás cansada de este tipo de blusas o te encantan pero no te las pones, no te decides porque sientes que te sientes incómoda como yo, básicamente lo único que necesitaremos sería este tipo de pads que los encontramos en los bikinis o en las, ya saben, en todo lo que serían truzas y estas cosas. Y vamos a coserlo con un hilo que obviamente sea del mismo color de nuestra blusa. Traten de evitar colores que resalten. Esto hará que se note muchísimo y no lo queremos. Ahora, igualemos los dos lados. No queremos que una bubis se note más alta que la otra. Listo, mis amores. Miren qué fácil y efectivo este truco. Y no obstante, mis amores, también los ayuda a que nuestras bubis tengan una formita más bonita. O también lo que puede hacer, chicas, si no quieres dejar la puntadita porque tu blusa es de una tela muy finita, lo que puedes hacer es utilizar estos scottets que son dobles, saben, como que tienen pegamento por un lado y por el otro. Y lo vas a poner alrededor de, o sea, como ponerlo en el medio entre la blusa y la esponjita. Y chicas, lo aseguramos bien. Podemos llevar un poquito de este material o este scottet en nuestra cartera en caso de una emergencia. Yo otro día, porque estaba utilizando una blusa que era muy delgadita, muy finita, no quería coserla. Así que lo que hice, chicas, básicamente fue pegarle esto. Y honestamente, sí tuve que cambiarlo a mitad de la noche. Pero era porque andaba en el baile de ellos. Baila de ellos. Así que, si ustedes no van a ver en el baile de todos los movidos, no creo que lo necesiten. Pero sí, funciona perfectamente y se lo recomiendo muchísimo. Otro tip que les voy a dar, y este les va a servir muchísimo. A mí me sirvió bastante, sobre todo en la etapa de cuando estaba en la escuela, que no tenía dinero para comprar muchos brasieres. Y tenía que estar en el invento. Bueno, yo tenía brasieres esos que se les quitan los tirantes. Siempre he tenido de esos. Y tenía blusas, ustedes saben, de las que se cruzan por atrás. Esas sí que son estilos deportivas. Bueno, básicamente lo que hacía era cruzar. Para no tener que comprar otro brasier ni nada. Eso lo único que hacía era cruzar las tiras de atrás. O sea, básicamente ponerlas en cruceta. Esto es un tip que me dio una amiga en aquel tiempo. A lo mejor muchos de ustedes, igual que yo, no lo sabía. Así que espero les guste. De igual manera, si quieren realzar más su busto o tienen algún tipo de blusas que tienen ese tipo de huequito adelante, pueden hacer lo mismo, pueden cruzarlo adelante. Y va a quedar el espacio hasta aquí. Y automáticamente las tiras van a hacer esto. Y no se va a salir por esta área de aquí. Esto es un truco que también, chicas, les va a funcionar lo mismo por atrás, cruzarlas, que por adelante. Y hace como el efecto de que se sube más el busto hacia el centro. O sea, que se ven más uniditas las tejitas. Bueno, otro truco que es parecido al primero que les di, pero esto es diferente. Esto ya sí son fajas, que son los vestidos fajas o chores, que no son tan chores, pero que son fajas. Obviamente, chicas, esto sí ayuda bastante. Sobre todo si queremos usar vestidos así como súper elegantes, como vestidos así para una cena muy formal. O bodas, quinceañeras, que queremos ir así súper elegante. O una alfombra roja, quién sabe. Y por ahí ustedes son famosas y quieren ver este video. Y sí, mis amores, básicamente se utiliza muchísimo en este tipo de eventos así. Me encantan las fajas, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay fajas que se notan muchísimo con la ropa. Así que asegúrate de utilizar la faja correcta para el vestido que utilices. Hay fajas que son más delgaditas, otras fajas que son más gruesas y otras fajas que son las fajas moldeadoras, que son como las que les enseñé en uno de los videos anteriores que se los dejaré en la cajita de descripción o por aquí o por aquí. Estas fajas se utilizan como para moldear el cuerpo. Para los vestidos y estas cosas no se utilizan estas fajas, sino moldeadores que se utilizan con ropa. Es totalmente distinto por si tenías alguna duda al respecto. Bueno, este truque y dos chicas o este tip, yo lo usaba muchísimo cuando estaba en la escuela. Como les digo, cuando uno está en la escuela, pues honestamente no tiene mucho presupuesto para gastar en lo que le dé la gana. Entonces, básicamente yo quería siempre unos brasieres push-up, que son esos brasieres que tienen buen relleno y buena la cosa. Pero, como ustedes saben, yo solo había tenido pecho pequeño. Así que, yo básicamente lo que hacía era coger unas medias. Yo les voy a enseñar el truco así para que ustedes vayan viendo, porque no van a entender si no me lo ven. Cogí unas medias, las doblaba y lo que hacía era coserlas, básicamente, en la parte de abajo del brasier. O sea, básicamente como haciendo un push-up en calza. Porque chicas, honestamente, cuando estamos jóvenes y no tenemos presupuesto para compasar 50, 80, 90 dólares en un buen brasier push-up. Porque todos no funcionan igual, todos no tienen como ese agarre. Pero esto que les enseño, chicas. Bueno, chicas, podemos hacer que se vea súper bonito el brasier agregándole una telita por arriba, cosiéndola un poquito y así no se va a notar. En serio, este es el mejor truco que tuve en mi adolescencia. Yo, honestamente, no lo hago porque después de mis hijas, ni con push-up ni sin push-up, aquello coge arriba. O sea, yo no me gasto tiempo, pero sé que muchísimos de ustedes sí lo van a lograr y van a tener un buen tip. Esto es bien simple. Vamos a tomar unas medias, cualquier media. Si son gruesitas, pues las puedes cortar a la mitad como yo estoy cortando estas. Córtalas de la igual manera para que tengas la misma cantidad de relleno en ambas áreas. Ahora vamos a doblarla de tal manera, no es que tenga que ser exactamente así, pero básicamente lo que queremos lograr es que quede más o menos un relleno de esta forma. Ahora vamos a coserla para que se quede así para siempre, para que no se esté moviendo de lugar este relleno que hicimos. Recuerda utilizar hilos que sean aproximadamente del mismo color de lo que estamos cosiendo para que así nos resalte mucho. Pero esto es algo realmente no tan importante. Ahora podemos poner, ahora podemos hacer unas puntaditas pequeñas para asegurarlo a nuestro brasier. Asegúrate de que el hilo sea del mismo color de tu brasier. Vamos a tomar una telita y vamos a recortarla y luego pegarla encima del relleno para que así no se note mucho. Puedes utilizar un poquito de silicona o también coser esta telita. Y miren la diferencia mis amores, en el lado izquierdo no tengo lo que sería el relleno y en el lado derecho sí, así que aquí pueden notar la diferencia y honestamente mis amores que sí vale muchísimo la pena. Y bueno sí mis amores, estos fueron todos los truquitos del día de hoy. Espero les hayan encantado, espero obviamente su like que les haya gustado, pero denle like chicas si les gustó, si algún truquito de esto les sirvió. Comenten cuál fue su truco favorito y cuál no sabían. Y obviamente si tienes algún truquito como siempre les digo, dejen en los comentarios si tienen algún truquito que no dije. Porque a mí me encanta que ustedes me compartan sus trucos porque ustedes son las mejores, son como una, como yo digo, ustedes son bibliotecas ambulantes que se las saben todas. Así que déjame en tu comentario, como yo siempre digo, las amigas buenas comparten, así que compartan todos sus trucos. Y ahora sí mis amores, me despido de ustedes con un beso súper grande, las espero por mis redes sociales, Instagram y Facebook y que tengas un hermoso día. Bye.